¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo Empréstame tu potranca, así se lo dijo a Rabio Los González me traen ganas, van a correr a su vallo Y traen bastante dinero, pero no tengo caballo Si me prestas tu potranca, la puesta se la hace en fajo Es un tesoro Margarito, solo hay una condición A mi potranca la loba, yo le pongo el corredor Y apuéstale hasta mi rancho, con las vacas y el tractor Ahí tenemos a los caballos de la siguiente carrera Cuadra TG por el cajón número 4 Cuadra TG por el cajón número 2 Cuadra Rosario, cajón número 6, correrán Si me copiaron, número de cajones, vuelvo a repetir Cuadra TG, cajón número 4 Cuadra TG, cajón número 2 Cuadra TG, cajón número 4 Cuadra TG, cajón número 4 Cuadra TG, cajón número 4 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los dueños de una prietita daban pesos por tosto Administrando sus fuerzas el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes la carrera les ganó Ay, que rojo yo y su hermano ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver La bolsa era buen dinero